Detenciones porque la policía capturó a una banda de asaltantes que robó un camión con mercadería valorizada en 150 mil soles. Los delincuentes se habían convertido en el terror de los transportistas en la carretera Panamericana Norte. Atacaban siempre de noche y en medio de la Panamericana Norte. Se disfrazaban de trabajadores de limpieza y hasta de policías. Todo con el objetivo de secuestrar a los conductores de carga pesada y robarse toda la mercadería que transportaban. Cinco miembros de la banda Los Bravos de la Panamericana cayeron anoche gracias al trabajo de investigación policial de la División contra el Crimen Organizado. ¿Cuál habría sido la modalidad que habría utilizado estos delincuentes para asaltar este camión? El robo grabado a mano armada aprovechando que el conductor del vehículo se encontraba verificando el estado de las llantas del vehículo. Cuando el chofer arreglaba el tráiler que pertenece a la empresa Grau Express, fue atacado por estos sujetos. Con un fuerte golpe en la cabeza, lo desmayaron para dejarlo abandonado junto a la Panamericana Norte. Rápidamente los Bravos de la Panamericana abordaron el tráiler y lo llevaron hasta esta cochera en el distrito de Santa Anita. Aquí se encontraban retirando la mercadería del tráiler para colocarla en otro camión cuando fueron detenidos por la policía. Más de 150 mil soles en productos de mantenimiento de vehículos, como aceites y lubricantes, fueron recuperados. Víctor Cruz González, Hugo Mendoza Cano, Frank Mendieta Garay, Gerson Lincoln Bueno y Emerson Atachagua Ruiz. En las próximas horas serán llevados a la fiscalía. Según información policial, este solo sería uno de los más de 10 camiones que bajo la misma modalidad robaron en lo que va del año. Gracias por ver el video.